Bueno, no es lo importante quién participa ni quién se apunta al tanto de los participantes, lo importante es que se está manifestando el pueblo de Cataluña y lo importante es que está hablando el pueblo de Cataluña y lo que está diciendo es simplemente que no quiere vivir en unas condiciones de agobio y de fisia económica y financiera que hace que a su vez sufra nuestra propia ciudadanía a pesar de lo que se está pagando, que no está de acuerdo tampoco con los recortes políticos y con las perspectivas que existen de recentralización. En definitiva, yo espero que los políticos y las instituciones españolas desde la primera y más alta hasta la última entiendan que el pueblo de Cataluña quiere vivir de otra manera y si no lo entienden es lógico que esto vaya increciendo. ¿Qué le parecieron las declaraciones del señor Rajoy? No, yo no estoy para opinar sobre las declaraciones de otros, yo manifiesto lo que acabo de decir ya que si el político español se arrajó y se arroba el cava quien sea, es inteligente y es un estadista y no simplemente piensa en las elecciones, deberá entender qué significa este clamor del pueblo de Cataluña. Si no lo entiende, pues vamos a tener problemas serios. Esto es un éxito, realmente la participación está desbordando las previsiones, pedimos que la gente que pueda todavía se acerque, que participe, esto es ilusionante, esto seguramente tiene un mensaje muy claro, esto no es un lío, esto probablemente era imposible y empieza a ser sencillamente inevitable. Muchas gracias. Sí, pues el señor Rajoy hace lo que puede, lo importante es lo que dirá el día 20 el señor Rajoy. La verdad es que lo que es triste es otra gente del PP o de otros partidos que dicen cosas que a mí me parecen absolutamente afuera de lugar. Esta es una manifestación cívica hecha desde una situación de tranquilidad y de reivindicación potente de lo que somos. Cataluña es una nación y lo que queremos es ser escuchados y ser entendidos de una vez por el resto de España y por Europa. No, mire usted, no tiene ningún sentido que ahora haga declaraciones, porque aquí hay una declaración importante, imponente, rotunda, que es la del pueblo de Cataluña, esta manifestación. Y el pueblo de Cataluña con esta manifestación, ¿qué dice? Dice que rechaza totalmente el trato que se nos quiere y que se nos está imponiendo desde hace un cierto tiempo ya, en el sentido, primero, en el sentido económico, en el sentido de la financiación de nuestra autonomía, que quiere decir nuestra autonomía no es una palabra vana, nuestra autonomía quiere decir nuestra capacidad de crear un estado del bienestar, nuestra autonomía quiere decir la posibilidad de impulsar nuestra economía, nuestra autonomía quiere decir también la posibilidad de defender nuestra identidad, nuestra lengua y cultura, de defender además todos los elementos que ayudan a la convivencia y a la cohesión interna de Cataluña, a la convivencia de lenguas, a la integración de gente, a poder dar cabida a tantísima gente que nos ha venido de todas partes, necesitamos los medios económicos, los medios administrativos, los medios políticos, tal como siempre o por lo menos durante muchos años creímos a raíz de la transición y durante una serie de años que íbamos a tener y que ahora, sobre todo después ya de la sentencia del Tribunal Constitucional de hace dos años, que marca en la actitud y en la historia de Cataluña un antes y un después, ahora sabemos que esto se nos va a negar o se nos niega y el pueblo de Cataluña, no yo, el pueblo de Cataluña se manifiesta y se manifiesta de rechazo, rechazo claro ante esta situación. Y bueno, por lo que Cataluña ha hecho oír su voz, la hace oír, y bueno, el conjunto de España tiene que también tener alguna respuesta a esto. No puede dar la sensación de que no pasa absolutamente nada, no tengo nada más que decir, es el pueblo que está hablando. Es un orgullo compartir esta jornada en la que el pueblo catalán expresa con toda su fuerza, pero también con toda su actitud positiva, este reclamo de las libertades de Cataluña, este reclamar también y defender la dignidad del país, sin duda esto es un punto de inflexión y en definitiva es un pueblo que se quiere oír y estoy convencida que esta voz será escuchada no únicamente en España, sino en el resto del mundo. Bueno, son declaraciones como las que hemos oído últimamente, lo importante son los hechos, lo importante es a partir del día 20 y lo importante también es que el gobierno del Estado sepa leer esta cantidad de gente, este pueblo catalán que sale a la calle para reclamar lo que es justo. Yo creo que esto es lo importante, dejemos las palabras y vayamos a los hechos a partir del día 20, que es lo que cuenta. El día de hoy ha hecho historia ya, ahora historia no únicamente en Cataluña y en España, sino que en el resto de Europa y en el mundo. Gracias. Gracias. El presidente tiene un papel institucional y ha hecho muy bien porque él representa a todos los catalanes y hay catalanes que están de acuerdo y otros que no, pero su corazón está aquí.